Sean bienvenidos amigos a un episodio más de Jedi Survivor, aquí OniNinja con ustedes. El episodio pasado tratamos de hacer una... de encontrar el lugar de retiro de Dogan Gera, así lo encontramos. Después me vine por este otro lado para descubrir qué es lo que había de este lado y encontré varias cosas, incluso un templo de entrenamiento Jedi, que se me acabó la memoria y tuve que pasarlo sin poder subirlo al video. Mil disculpas. Bueno, ahora vamos a seguir con... con la historia, a ver qué descubrimos. Así que, vámonos. Ok. Ahí es. Por poco y me caigo de aquí, no sé qué hay de aquí. ¿Podría llegar a eso? No creo. No creo. Ahora veo que sí pude llegar. Ok. Ahorita lo checo a ver si se ve mejor así, pero quién sabe. Ay, yo dije, ya me morí. Ok. Vámonos, Carl. Ok. Ahora sí, vamos a seguirle por aquel lado. No. 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 Cuidado, ¿sí? Así se hace. ¡Defiéndeme! 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 Ok, creo que voy a tener que agarrar otro de esos animales y planear hacia la salida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Estás acabado! ¡Ja! ¡Cobarde! ¡Esta lucha no es mía! ¡Estoy bien! ¡No me pasó nada! ¿Quieres más? ¡Qué patético! ¡Muere! ¡Lánzame un estimulante, amigo. ¡Movámonos! ¡Movámonos! Si no es por aquí, entonces por dónde tengo que ir, es lo que no entiendo. ¡Movámonos! ¡Movámonos! Entonces, si era por ahí, ¿no? Por dónde estaba. Ahorita vemos. Sí, es por aquí. Sí, es por aquí. Sí, es por aquí. Sí, es por aquí. ¡Movámonos! 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 ¿Me puedes dar un estimulante, Vivi? 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 ¿Eso crees? ¿Eso crees? ¿Vamos? ¿Vamos a ir con Córdoba? Para ver si puedo decifrar que son los cilindros esos que encontré. A ver qué. Y como arte de magia, Gris va a estar aquí adentro. Sí. Estaba en la cantina sentado y vinimos corriendo y ya está aquí. Esto siempre me despeja la cabeza. No tengo ninguna parte diferente. No. Vamos a ponerle eso. Uy, eso se ve chido. Ahí sale de aquí igual. Probemos el equilibrio. Ok. No se ve bueno. Eh, se ve chido. No. No. Gracias. Con esto es imposible fallar. Creo que tengo puntos de... Sí, tres. Vamos a ver qué podemos... Desbloquear. Vamos a sobrevivir. Vamos a escuchar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, a seguir con la aventura. Ese tipo es lo más astuto que hay. Ya quiero volver a ver a Cirque. Le debo demasiado. Ella fue la que me prestó los créditos para lo de Pailun. ¿Cuánto le debes, Chris? Más o menos dos mil créditos. Tal vez le prepare el famoso guisado de la abuela Pailun para que se olvide. Por dos mil créditos, espero que ese sea el mejor guisado. Siéntate, ya llegamos. ¿No vienes, Chris? Luego te alcanzo. Me quedaré en la mantis revisando algunos diagnósticos. Si necesitas reparaciones, seguro que los anacoretas estarán encantados de ayudarte. No, gracias. No quiero a esos raritos dando vueltas por mi nave. Raritos, qué malo. No quiero a esos raros. No quiero a esos raros. Están escaseando Y algunos líderes locales No están dispuestos a aceptar los riesgos ¿Cómo podemos... Un dispositivo extraño Parece que este Es un duplicado Ambos fueron dañados por Sables de luz Yo no fui Esta vez Nunca insinuaría algo así ¿Cree que pueda repararlo? No lo sé Pero lo voy a intentar Maestra Yunda El imperio se acerca al santuario del peregrino ¿Es un equipo de asalto? No, un equipo de excavación Entonces no saben nada sobre el refugio Aún ¿Refugio? Oculto en las ruinas ¿Ya empezamos a evacuar? Están en proceso Pero el hermano Armayas no responde Armayas tiene los códigos de comunicación Si lo capturan Podría poner en riesgo a toda la senda oculta Conozco las ruinas Yo iré Yo voy contigo Mejor me quedo aquí Buscaré otra forma de ayudar Me vendría bien un asistente Rescaten a Armayas Dalo por hecho No se hagan los héroes ¿Con él? No prometo nada Creo que te lo decía a ti ¿El refugio está lejos? No Pero necesitaremos un spamel para llegar allí Se reúnen cerca de la base Sígueme ¿Qué era este lugar? Un viejo monasterio Anacoreta Es impresionante, ¿no te parece? Sí Los spamel están por aquí, Kyle El santuario del peregrino es un templo antiguo Sir y el maestro Cordoba lo eligieron el refugio de la senda oculta Sabíamos que el imperio llegaría en algún momento Pero no pensamos que fuera tan pronto La maestra Yunda nos avisó de tu venida Es un honor conocer a alguien a quien tiene en tan alta estima ¿Puedo acompañarte? Nunca había conocido a una bruja Y tengo muchas preguntas El cruce del peregrino está del otro lado del desierto Por aquí, maestra Yunda Casi llegamos ¿Qué le parece? Es antigua y está abandonada en medio de la nada Es perfecto Chris no lo admitirá, pero te extrañó Yo también lo extrañé Pero si se lo dices, me vengaré Te creo Ahí está nuestro transporte ¿Lista Meryl? Justo detrás de ti Esperemos que este Spamel no nos abandone No le guardes rancor, Cal Tú no eres así Acelera un poco Intentemos no llamar la atención No será fácil cuando el desierto se llene de imperiales Entonces nos ocuparemos de ellos De acuerdo, de acuerdo No, no, no Tengo que despejar la mente Bienvenido de vuelta ¿Has cruzado tu camino con el de los anacoretas de Narquis, amigo? Sí Me dieron agua y una advertencia Cuídate de los isópteros centrales Pues solo comercian con la muerte Parece fácil perderse aquí Entonces es bueno que tengas una guía Muy bien Se terminó Pero no será la última vez que los veamos ¿Qué es eso, Truper? ¡Cuando! ¡Puente la de esas cosas! ¿Sería? No por mucho Encarguémonos de ellos y sigamos adelante ¡Todo va bien! Disparando a lo que sigo ¡No hay que bajar el ritmo! ¿Ese fue tu mejor ataque? Daño editado ¡No hay que bajar el ritmo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Me encontré a alguien que necesitaba ayuda en mis viajes y le ayudé a esconderse del Imperio. Al final, eso me llevó a la senda. A veces me pregunto si destruir el Holocron que tomamos de la fortaleza de la Inquisición tuvo algún impacto. Protegimos a los niños de esa lista. Pero hay más. Y el Imperio aún los está persiguiendo. Exacto. Debemos proteger a todos los que podamos. ¡Vamos! ¿Están por toda la base de SIR? ¡Sí! Son mecanismos de seguridad antiguos. Los restos de los que estuvieron aquí antes. Cuando llegó el Imperio, las cuaretas comenzaron a usarlos. La tecnología antigua es menos llamativa. Exacto. Se dirigen hacia el San Claudio del Peregrino. ¿El refugio está ahí? Sí. El templo está abandonado y muy fortificado. Un lugar perfecto para esconderse del Imperio. No sé, pero el Méndigo Imperio anda como perros. Eso espero. Tomaremos la ruta secundaria. Es la más rápida. Parece que tenemos un problema. Al menos somos dos. Uno para cada... ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! No tengo ni idea de dónde tengo que poner eso. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Alguna vez escuchaste algo parecido? Casi parece música. ¿A qué? ¿A qué hora llegará el transporte? ¿A qué hora llegará el transporte? Estaban esperando un transporte? Estaban esperando un transporte? ¿A qué hora llegará el transporte? ¿A qué hora llegará el transporte? Hay que hacer algo? Hay que hacer algo con eso. Hay que hacer algo con eso. ¿A qué hora llegará el transporte? 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 ¿Qué clase de peregrinos venían aquí? Imagina atravesar este temporal solo para encontrar un lugar seguro. Supongo que un santuario no tiene precio No, 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 no. 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 No, no sé qué tengo que hacer. Milagro, tuve que aventarme ya como un idiota para ver si... Bueno, no funcionó. Todo listo, ¿todo listo, Billy? ¿Tenemos un intruso aquí? ¡No, no, 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 no. ¡No, no, no, no! Hasta aquí llegó este episodio que no puedo llegar allá. Vamos a ver, vamos a ver si en el siguiente episodio puedo atravesar este cañón.